Mes de preparación para consagrarse a María Santísima en materna esclavitud de amor. El segundo deber de caridad que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores es el de proporcionarles todo lo necesario para el cuerpo y el alma. Nos reviste de doble hábito, es decir, de los méritos de su Hijo Jesucristo junto a nuestros propios méritos, purificados y elevados por ella misma. Nos da a comer los platos más exquisitos de la Mesa de Dios, siendo ella la tesorera y dispensadora de los dones y gracias del Altísimo. Da gran porción y la mejor de todas para alimentar y sustentar a sus hijos y servidores. El tercer bien que la Santísima Virgen hace a sus fieles servidores es el de conducirlos y guiarlos según la voluntad de su Hijo. Rebeca guiaba a su hijo Jacob y de cuando en cuando le daba buenos consejos, ya para atraer sobre él la bendición de su padre, ya para ayudarle a evitar el odio y la persecución de su hermano Esaú. María, estrella del mar, conduce a todos sus fieles servidores al puerto de salvación. Les hace evitar los caminos peligrosos. Los lleva de la mano por los senderos de la justicia. Los sostiene cuando están a punto de caer. Los levanta cuando han caído. Los reprende como madre cariñosa cuando yerran. El cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y fieles servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. Rebeca, con sus cuidados y vigilancia, libró a Jacob de todos los peligros en que se encontró y especialmente de la muerte que su hermano Esaú le hubiera dado a causa del odio y envidia que le tenía, como en otro tiempo Caín a su hermano Abel. ¿Temerá acaso a sus enemigos, quien está defendido por un ejército de cien mil hombres bien armados? Pues bien, un fiel servidor de María, rodeado por su protección y poder imperial, tiene aún menos por qué temer. Esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus hijos, antes que pueda decirse que un fiel servidor de María, que puso en ella su confianza, haya sucumbido a la malicia, número y fuerza de sus enemigos. Por último, el quinto y mayor servicio que la amable María ejerce a favor de sus fieles devotos es el interceder por ellos ante su hijo y aplacarle con sus ruegos. Ella los une y conserva unidos a él con vínculo estrechísimo. Rebeca hizo que Jacob se acercara al lecho de su padre. El buen anciano lo tocó, lo abrazó y hasta lo besó con alegría, contento y satisfecho con los manjares bien preparados que le había llevado. Gozoso de percibir los exquisitos perfumes de sus vestidos, exclamó, Oh, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Este campo fértil, cuyo olor encantó el corazón del Padre, es el olor de las virtudes y méritos de María. María, además, después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores, y de haberles alcanzado la bendición del Padre Celestial y la unión con Jesucristo, los conserva en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, haciéndolos perseverar hasta el final. Esta es la explicación de la insignia y antigua figura de la predestinación y la reprobación, tan desconocida y tan llena de misterios. Prácticas de preparación En esta semana, San Luis María nos manda a hacer el propósito de conocer a Jesucristo, repitiendo durante la jornada la oración de San Agustín. Señor, que yo te conozca. Seguiremos los consejos que San Luis enseña acerca de cómo vivir la consagración en la Santa Comunión. Por tanto, puedes aplicar estos consejos a la Santa Comunión que harás esta semana siguiendo los consejos que da San Luis y que he resumido a continuación. En el caso de que no puedas comulgar sacramentalmente, puedes hacer la Comunión Espiritual. Antes de la Comunión Te humillarás profundamente delante de Dios Renunciarás a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones por buenas que te las haga ver el amor propio Renovarás tu consagración diciendo Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo Suplicarás a esta bondadosa Madre que te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus propias disposiciones En la Comunión Cuando te acerques a recibir la Comunión dirás tres veces Señor, no soy digno de que entres en mi casa dirigiéndote a la Santísima Trinidad Al Padre Lamentándote de que no eres digno de recibir a su Hijo único a causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un Padre tan bueno pero que te encomiendas a María y te acercas junto a ella Al Hijo Le dirás que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio pero que le suplicas que tenga piedad de ti ya que estás por introducirlo en la casa de su madre Al Espíritu Santo Le dirás que no eres digno de recibir la obra maestra de su amor a causa de la tibieza y maldad de tus acciones y por la resistencia a sus inspiraciones pero que toda tu confianza está en María, su fiel esposa Entonces te acercarás a recibir la Santa Comunión O, si no tienes la posibilidad de comulgar sacramentalmente lo harás espiritualmente con una fórmula como esta Señor, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma Ya que ahora no te puedo recibir sacramentalmente ven espiritualmente en mi corazón Habiendo venido a mí, te abrazo y me uno a ti No permitas nunca que me separe de ti Después de la comunión Después de la Sagrada Comunión estando recogido interiormente y cerrado los ojos introducirás a Jesucristo en el corazón de María Se lo entregarás a su madre quien lo acogerá amorosamente lo amará perfectamente lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y en verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas Te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo en presencia de Jesús que mora en María o permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del Rey quien dialoga con la Reina Y mientras ellos hablan entre sí dado que no te necesitan subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias adoran y amen a Jesús y a María en nombre tuyo Hay mil pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti si eres verdaderamente hombre interior mortificado y fiel a la excelente y suplime de emoción que acabo de enseñarte Ave María Purísima